¿La espada... la espada de William Wallace dices? Sí Bueno, pues... pues voy a buscarla, tío Vale, mira... Pero luego me dejas pasar, ¿no? ¡Claro! Que quiero que el himno oficial de mi país sea Huacala, 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 huacala... Huacala, así, así, huacala, huacala... Hostia, espera, un momento... Ahí... ¡Suscríbete al canal!